Con la conclusión de esta obra, hoy completamos 12 rehabilitaciones de espacios. Para continuar, cederemos la palabra a la licenciada Paola Herrera, gerente de recursos públicos de American Tower México. Es que las tecnologías de la información son una fuente de bienestar. Y bueno, este es un reconocimiento como embajadores de comunidades digitales, porque sabemos que no todos los servidores públicos y no todos los presidentes municipales ni presidentas del DIF se comprometen con el tema de la brecha digital. Entonces yo espero que todas nuestras niñas y nuestros niños aprovechen de estos espacios. Sí, toda la familia, pero principalmente nuestras infancias y ahí ustedes son mis cómplices. Ustedes tienen que traer a las familias, tienen que traer a las niñas y a los niños para que aprendan y jueguen como nunca en la primera ludoteca digital en la historia de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!